Es mejor despedirnos como buenos amigos Es inútil que a todos fracasó nuestro amor Sin rencores ni agravios Yo te extiendo mi mano Es inútil que a todos fracasó nuestro amor Y quisieran al charme limpio de tu edad Sin rencores viviendo Con tu vida y amas Dame pues alegría Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos todos No los estamos corriendo Nos podemos echar otra viejita ¿Me ayudas nada? Tú la amarras Y quisiera marcharme limpio de toda culpa Sin que el rebordimiento Nos torture mañana Dame pues alegrías Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos los dos No los estamos corriendo Muchas gracias Gracias por ver el video.